Muy buena gente, hoy les traigo un nuevo video de cómo hacer el legendario una mascota y cómo darle un tipo de bonus. En este caso nos ubicamos en la posición 3.6, la magna. Recordar que para hacer esto uno tiene que haber terminado una serie de misiones de animales que empieza por el Zap de Ribera del Golfo Sufoqueño. Y a ver, veamos el taller. Nosotros primero vamos a fabricar el reflejo de Behemoth. Para esto necesitamos 12 cuernos de vuelo, la leyenda animal de Behemoth, 4 ámbares gris, 2 plumas de Asis y una escama dorada de Leviatun. Ya con esto, nos vamos al inventario. La podemos equipar o no la mascota y aquí dice hacer evolucionar. O podemos hacer evolucionar esta. O sea, hacemos evolucionar, le damos el reflejo, lo arrastramos y ahora nuestro loculto, nivel 100, tiene estado legendario. Recordar que para darle estado legendario se necesita que sea nivel 100. Y ahora vamos a crear la quinta esencia de Pukachi. Pero para esto necesitamos primero crear un cristal temporal, un huevo inerte y una nanogrina. Y una nanogrina. Listo. Entonces ya tenemos todo para crear la Pukachi. Esto tiene, si no mal recuerdo, 5 estados que varía uno de cada uno y que si tú no quieres ese estado para la mascota lo puedes cambiar. Tienes que fabricar otra Pukachi y se le puede cambiar. Aquí te pregunto si estás seguro de que te vas a alimentar con la quinta esencia de Pukachi tu mascota. Y vamos, ok. Aquí dice que el estatus legendario al principio del combate el portador pierde 1% en daños finales por enemigo presente al principio del combate. Pero gana un 3% de daños finales cuando uno de estos muere. Así que es perfecto para para hacer ronda reina.